Vamos a... vamos a la bicicleta. Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese ciclista solo, tan solo que repecha las calles por la noche. Lleva las botamangas de pantalón, bien metidas en las medias, y una boina calzada hasta las orejas, ¿te fijaste? Nadie sabe no de dónde cuernos viene, jamás se le conoce a dónde diablos van. De todos modos, si lo veas pasar, miralo con mucho amor, puede ser que esta vez sea. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad, sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas que el pobre, el pobre se enredaba la barba. En el pedal llevaba, de manubrio, los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan, silbando a los pichichos. Cruzaba la barranca, y él mismo se animaba, gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, dale Dios, de este flaquito corazón. ¡Vos sabés! ¿Qué tal no está en llegar, sino en seguir? Todos, mientras tanto en la vereda, revolcándonos de risa, y otros, mientras tanto en la vereda, saludaba agradecida y sabía repetir. ¡Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios! Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado, comenzó a sembrar un enorme cola fosforescente. ¡Increíble! Los pugas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis, los ovnis revelaban el misterio de la paz. El intendente, en persona, rellenaba los pozos de la calle. Y yo pide, yo, yo que soy las penas, colgaba bajo esa luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, con qué siniestra rabia, no sé. No sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin cargar al flasco. Pobre flasco de asalto y por la espalda. Su bicicleta blanca la entramos a romper. Le dimos como en bolsa. Y nace duro, en grande. La hicimos mil pedazos. Y al fin, yo vi que él mordiéndose la barba gritó. Y yo lo salve. Miró su bicicleta. Sonrió. Se fue de a pie. Mi pobre flaco nuestro que andabas en la tierra. ¿Cómo no te diste cuenta que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste. Todo no fue inútil. No pierdas la fe. En un cometa con pedales. En un cometa con pedales. Dale que pedales. Yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste. Flaco, no te pongas triste. Todo no fue inútil. No pierdas la fe. En un cometa con pedales. Dale que te mande. Yo sé que has de volver. Me... En un cometa con pedales. Don't touch me grabale.